El pan diario y la cita en este día. Mateo, capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si usted me dice predicador, lo invito a comer conmigo, venga y siéntese a mi mesa. Yo voy a creer que usted me ama. Y si usted tiene fríjoles y papas y zanahorias y pollo frito y pastel de calabaza y helado, todo allí en la mesa, voy a creer que puedo comer tanto papas como puedo comer fríjoles. Y tanto puedo comer pollo como puedo comer pastel. Todo está en la mesa. Y la única cosa que yo tendría que hacer es decir, por favor me pase el pastel. Y yo creo que sin ningún problema, pues usted me ama, usted me contestaría, seguro mi hermano tome un buen pedazo, ¿verdad? Y si yo dijera, por favor me pase las papas, usted me contestaría, seguro mi hermano, aquí están. Y toda bendición redentiva por la cual Jesucristo murió y compró por su sacrificio en el Calvario, está puesta en la mesa y cada creyente está sentado delante de ellas. ¡Aleluya! Si necesito sanidad, yo únicamente digo, Padre pásame la sanidad y yo la pongo en mi plato y me como un buen. Ahora, si usted desea morirse de hambre, es su problema. Porción del mensaje Preguntas y respuestas sobre Génesis Predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham un 29 de julio de 1953 Extracto publicado por grabación en la voz de Dios en su página web www.brannon.org barra inclinada es barra inclinada o Watch of the Day para el día 10 de junio del 2018 ¿Qué ocurre sobre la TakeOver? ¿Qué ocurre sobre la luminosidad? La energía se intriga en la comida de los proyectos de la iglesia malo todavía no completamente Bor toys Ball ans